¿Qué es Harvey Weinstein? Claro está, para poder acceder a un puesto en una película de las suyas, que era el productor más famoso de Hollywood. Sabe que está condenado, sabe que está purgando pena, que fue condenado en Nueva York y ahora lo juzgaron en California y lo volvieron a condenar. Y como dice una mujer, no volverá a ver el sol en libertad. Harvey Weinstein ya es un hombre de alguna edad, pero se dice que fueron 80 las mujeres que tuvieron que rendirse a sus exigencias para poder acceder a un puesto en las películas que él promovía. El gran promotor de las grandes películas de Hollywood. Qué vergüenza, un sujeto que tiene 70 años y que sus víctimas han dicho, ignoró las súplicas, los llantos, el dolor que sentían muchas de ellas de someterse a lo que él pretendía, quien terminaba, por supuesto, obligándolas a tener relaciones sexuales con él, a violarlas, las violó. ¿Por qué no se quejaban antes? ¿Por qué no se quejaban? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué permitieron que llegara a 80 el número de mujeres que tuvieron que rendirse a las exigencias de Harvey Weinstein, que no volverá a ver el sol en libertad? Con la condena en Nueva York, ya tenía bastante. Con la condena de California, tendrá lo suficiente para que nunca más pueda estar en libertad el señor Harvey Weinstein. Las mujeres deben denunciar la primera vez, el primer intento que se haga con ellas, la primera exigencia. Eso tiene que ser la primera vez, que encuentren jueces severos, que encuentren un espacio disponible para que se les escuche y que nunca más vuelva a ocurrir una cosa parecida como la que ocurrió con Harvey Weinstein. ¿No es cierto? Muy bien. Una justicia que tiene que ser asimilada por ustedes, tiene que ser asimilada como conviene, porque es importante para todos. Hay un repunte invernal del coronavirus, lo dicen en los Estados Unidos, que los sistemas de salud son muy respetados y respetables. Desde la Casa Blanca dicen que puede haber repunte. Y el coronavirus prolongado cobra miles de vidas. ¿Qué es el coronavirus prolongado? A ver quién me dice, de mis compañeros de mesa. Doctor Fernando, entiendo que cuando las personas se contagiaron de COVID y supuestamente le dan de alta y ya no tienen, pues quedan unos efectos secundarios por bastantes meses, incluso años, y a eso le han llamado el COVID prolongado. Es lo que entiendo, espero no estar equivocado. El coronavirus se puede derrotar y se derrotan los hospitales en sus síntomas más dramáticos, pero ahí quedan, ahí quedan los efectos del coronavirus, que muchas veces son mortales, mortales. ¿Por qué están llenos los hospitales de los Estados Unidos? No por coronavirus reciente, por efectos de lo que fue el coronavirus. Vuelve, ataca y mata a la gente. ¿Y qué hay contra el coronavirus? La vacuna. Eso yo no sé si es una cosa tan sencilla. ¿Por qué la gente no se vacuna? Explíqueme. A ver, si tengo algún oyente que haya cometido la barbaridad de no vacunarse, me quiere explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el coronavirus y el fluo tienen llenos los hospitales de los Estados Unidos? En Colombia no sabemos, porque aquí no se sabe nada, ¿no? Pues, doctor Fernando, sí, señor, mire que los últimos reportes del Instituto Nacional de Salud es que la semana pasada se reportaron 7.000 nuevos casos de COVID-19. Están hablando de un aumento de casos en todas las regiones del país y por eso ha estado tanto insistiendo el Ministerio de Salud que la gente vaya a vacunarse y le piden a la CPS que hagan como una especie de campaña para que quienes no tengan los refuerzos correspondientes o ni siquiera tengan una sola vacuna, pues, acudan a los centros a vacunarse, porque además hay disponibilidad de vacunas en todo el país. Entonces, pues, quien no lo haya hecho, pues, debería. Debería ir y aplicarse la vacuna. Yo le pregunto al que no se esté vacunando. ¿Usted haría algo contra su mujer y contra sus hijos? Si es un hombre o una mujer, ¿usted pondría en peligro a su marido y pondría en peligro a sus hijos? Ah, no, responderán. Entonces, ¿por qué no se vacuna? Explíquenme. Es que es una cosa tan elemental que la vacuna produce a veces unos efectos molestos. Un día o mediodía, pues, claro que sí. Es la reacción del organismo ante el estímulo que se le da por la vacuna. Pero, por Dios, la gente no se muere. La gente no se muere. No mata a otros. El coronavirus. El coronavirus prolongado. Prolongado. A veces desaparecen los síntomas inmediatos. La persona vuelve a respirar. Baja la fiebre. Ya me alivié del coronavirus. Ojo, cuidado. El coronavirus prolongado. Téngale miedo. Téngale terror. Vacúnese. Vacúnese. Y les puedo garantizar que a veces no es agradable. Yo he tenido reacciones por la vacuna. Claro, reacciones. Y me siento indispuesto. Un día. Y pasó. Y estoy vacunado. Si me pasa algo que me puede pasar, por lo menos no tengo complejo de culpa. No lo hice por culpa mía. No hice nada. O no dejé de hacer nada que hubiera debido hacer. La vacuna. Por Dios, vacúnese. Coronavirus y flu. El flu está brutal. Está empezando en este momento el invierno en la zona templada del norte. Y el invierno va a traer mucho frío. Yo no sé si ya en España hay friecito, Cindy. Pues, doctor Fernando, ¿cómo estuve yo apestada la semana pasada? ¿Se acuerda que no podía ni siquiera leer las noticias por la mañana? Bueno, ya está aquí la cantidad de enfermedades respiratorias a la orden del día. Porque aquí ya están haciendo la más alta 12 grados. 11. Y ya por la noche nos baja a 3 y a 4. ¿Usted sabe cuál es la temperatura media de Bogotá? ¿Qué será? ¿Por ahí unos 12 grados? 13. ¿13? 13. Sí, señor. 13 es la temperatura media. Por eso en las madrugadas frías puede bajar a 5 a 6 grados de temperatura. No más que eso. Creo que ese es el límite máximo de la temperatura en Bogotá. Límite mínimo. 5 a 6 grados de temperatura. Para llegar hasta 18, 19, 20 grados. Si acaso. Si acaso en algunos días muy soleados llegue a 20 grados. El presidente Trump tuvo su momento negro con el grupo del Congreso que está investigando los acontecimientos del 6 de enero. No tienen ninguna facultad punitiva. Trump tiene razón. Estos señores no me pueden condenar porque no tienen facultad para condenarme. Ellos simplemente hacen lo que se llama en Colombia compulsar copias. Entonces hicieron la investigación, llegaron a la conclusión de que Trump es responsable de mucha parte de los acontecimientos del 6 de enero y le pasan eso a los jueces competentes que sí se pueden ocupar de la materia y que sí tienen facultad para condenar. Pero son los jueces. El Congreso no tiene facultad para condenar, pero sí la facultad para denunciar. Y están denunciando a Donald Trump. Lo denuncian por incitar o ayudar a una insurrección por obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio. Por supuesto, recomendaciones que no establecen ninguna obligación para que la justicia presente los cargos contra el presidente Trump. Y el presidente Trump dice, esto no es otra cosa distinta que una manera de pretender bloquear mi candidatura a presidencia. Muy bien, en eso estamos pues allá en los Estados Unidos con el presidente Trump y el Congreso y con las denuncias que se hacen en contra de él por los acontecimientos del 6 de enero, que ustedes recordarán o recuerdan a la gran multitud en las gradas y en el interior del Palacio del Congreso buscando, entre otras, a la presidente, ¿no? A la presidenta de la Cámara, que no la pudieron encontrar. No tuvimos una tragedia mayor, porque Dios es grande, pero lo ocurrido fue suficiente. Ese 6 de enero no lo olvidarán los americanos. Bueno.